Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio Al directo número 534 de esta maravillosa página, canal de streaming de Facebook Gaming, gente Bienvenidos y muy buenas noches, comenzamos, 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 arrancamos y nos vamos Bueno, pero primero, primero, antes de comenzar el maravilloso e increíble directus Vamos a disfrutar, perdón por el audio Perdón, 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 soy un cerdo, perdón gente, es que estoy, ya saben, ocupado Exclamó el príncipe de Gales Pues nada, bienvenidos, bienvenidos, no he tenido tiempo de checar, no he tenido tiempo de checar las redes Y cuando llegué a casa me encontré con la maravillosa y estupenda noticia del trailer increíble de la nueva película de Super Mario Bros Así es mi gente, increíble, increíble, unbelievable Me ganaron, bienvenidos, antes que todo, Hox Mejía, Gabo, Eric, Eduard Alvarado, Gabo Maravilla, Canal 5 de Honduras, Michui, Michael Jair, José Rivera, que siempre se reporta desde el Aredo, bienvenido, bienvenida Lidia, Eric, muy buenas Yo no me he visto el trailer, estuve tentado así un poquito porque todo el mundo lo ha publicado y lo ha compartido Hola Héctor, bienvenido Yo no lo he visto, lo digo, no, es contenido para directo, lo vamos a ver en directo Así es, el trailer de la nueva película de Super Mario Bros Solo vi unas capturas ahí que se ve, ahí me ha dado un poquito de miedo Vamos a ver cómo está el trailer Vamos a disfrutarlo aquí, por supuesto, en directo, mi gente Con todos vosotros, con todos vosotros No va a poder leer el chat, por ahora hay obvias razones Pues voy a tener, solo tengo un monitor Pero vamos a disfrutar del trailer, ¿eh? Pues aquí tengo la musiquita, la quitamos Y vamos a ver, porque no lo he visto, no lo he visto Solo vi el inicio nada más, solo vi el inicio para asegurarme de que sea en Spanish Espérame, si está en 4K, es que lo prometí ahí, en Full HD, 4K, Ultra HD Eso es todo, pues, está... Ah, qué bonito, me No sé, no sé, como crítico especialista en la materia, la voz de Bowser no me convence Esos gestos de Mario, me Es que no... Se ve Eh, espérate, se me ha terminado de reproducir un anuncio por acá Qué bonito, qué bonita va a estar esa película Hello, bienvenidos a los que vienen llegando al maravilloso mundo de Disney Se ve espectacular, ¿eh? Se ve bien Se ve bonito Estará de lujo la película ¿Cuándo saldrá? ¿Cuándo saldrá? La verdad es que ni cuenta, ni cuenta Creo que el próximo año, ¿eh? Creo Vamos a ver cuándo saldrá la película De Mario Bros El 7 de abril 7 de abril del próximo año Ay, qué bonito va a estar ese mes El 14 de estreno de Nueva Zelda también Qué precioso, un mes maravilloso Abril del próximo año Anótenlo Anótenlo 2023 Gente, bienvenidos Directo número 525 Aquí por esta página Hola Abigail Muy buenas Gerardo González Eric Y los que vienen llegando Cruzito Estará de lujo la película Nectaliz Saludotes Byron Yuri ¿Qué tal bro? Nicholas Kers ¿Todo bien? Samuel Martínez Estás con todo Estamos con todo Tania Martínez Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Paul Moya Cruzito Rock Orlin Ponce Y Gerardo González Y los que vienen llegando Por supuesto Ahora Alfredo Sánchez también Pero pónganme algo nuevo En el chat No solo me ponen saludos Qué barbaridad Bienvenido Hanna Qué bonito nombre Hanna Edwin Alvarado Pero conversemos Por favor Pónganme que estoy guapo Por lo menos No sé algo Me desespero Cuando no los veo comentar Que no hacemos conversación Aquí Hostia Dío Me cago en la puta Ya estás con todo No falta nadie Ya están ¿No? Pasamos lista Ay, qué bonito Qué bonito se ve Mario Mario Qué precioso Gente 20 23 Abril Estamos octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Six Six Sixmon Sixmon Gente Sixmon Estamos a nada Estamos a nada Buenas a todos Aquí en el Sabiendo Mario Qué Alain Cómo te fue en la Trabajación Muy bien Tarde he llegado Como siempre Pero todo bien Todo bien Lo único bueno Es que la playera La playera Que trae Si el trae Es la película De Mario Ya lo viste Ahorita lo acabamos De ver Roberto En directos Está precioso Me ha gustado Me gustó Es que nunca Creo que De los gamers De los fanáticos De los videojuegos Que siempre En lo general La cagan Las productoras De las películas Al hacer una nueva Película de videojuegos Siempre la riegan La defecan Y se arruinan Las historias Así como Netflix ha arruinado Un montón de cosas Yo dije Posiblemente Lo hagan con Mario Bros Lo van a arruinar Pero Una vez que me di cuenta De que los mismos Que hicieron los Minions Los Minions Iban a ser Mario Digo Esto va a estar maravilloso Ariella Thank you No es que yo sea fanático De los Minions Pero Es buena película Roger Iván Gracias Roger Y se ve estupendo Se ve maravilloso Los gestos que hace Mario En el trailer Que bonito Que bonito Como les digo No los había visto Jamás Ni en los Fan World Ni en los Que hacen Lo que hace La fanaticada Ni en las cinemáticas De los mismos juegos De Mario Está Maravilloso Sign it Hello there Hello there Ando buscando Un nivelito aquí Para calentar Los deditos Siento que ando Un poquito tronco Siento que ando Un poquito tronco Este nivel me va a matar Un montón de veces Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Vamos Hay que estirar gente Hay que estirar Hay que hacer un game over Tenemos que Ponernos vivos En el directo En los niveles Que todo salga bien Vamos a ver Que pasa Estamos muriendo Maravilloso Maravilloso José José Bienvenido Epa Epa ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Entonces voy a decir Todos ustedes Vieron el trailer De Mario la película Porque yo lo vi Ahorita lo acabamos De ver en directo Vienes tarde Vienes tarde Jesús Martínez Bienvenido Ahorita lo acabamos De ver en directo Lo puse en el trailer En español Y no me gustó Mucho En español La voz de Bowser Es que La voz de Bowser Es como Vamos a ver ¿A quién le ponemos? ¿A quién le ponemos? Tendría que ser una voz Bien Bien aterradora O algo así Y no me ha gustado Lo que escuché No sé si Al final Ese va a ser La misma Que va a ser El doblaje En español En inglés Lo vi en inglés Y la voz Maravillosa Maravillosa Todavía estoy Como analizando El trailer Estoy como analizando El trailer Esa voz está buena No creo No me acaba De convencer mucho Es que se le escucha Un voz Esa voz se le escucha Como muy joven Tiene que ser Una voz más Más grave No sé Vamos a chingar a Mario Claro que sí Algo así Ponlo de nuevo Marco Yo no lo vi Lo pongo de nuevo La verdad que sí Lo voy a poner de nuevo Es que vean Lo vamos a analizar Nuevamente ¿Para dónde está? Mira aquí busqué Cuando sale la película Yo vi El inicio Del trailer Vamos a ver Trailer Mario Bros En español Vamos Escuchen la voz En español Aquí están De Bowser Nada más De Bowser Que es lo que no me convence Quita la publicidad Aquí no Por favor Escuchen la voz De Bowser Prestenle atención Es que la escucho Como muy joven No sé No sé No en esa parte ¿Dónde habla? Aquí habla ¿No? Aquí habla Escuchen Aquí Al fin La estrella Es mía Ahora Soy Invencible No sé No sé Escucha bien En inglés En inglés En inglés Creo que este es el trailer En inglés ¿Qué? No, no Esto es el mismo español Latino En inglés Please English Ok Aquí está Escúchale Aquí hasta Me da miedo Eso tiene que ser Así Escucha mamalón Habla otra vez No 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 ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde agarra la estrella? Me convence más en inglés Que en español Pero por suerte Hablo inglés Alción Y perfectamente So I go into To A cinema To watch In the movie Because You know I speak very good English You know Right Let's go Oh yeah baby Come on Oh yes 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 Ok Eh ¿Qué pasó ahí? He dicho Argentina 9 Bolivia 10 Le hubieran puesto la voz De Toretto Ah Mira Sí Tiene que ser un audio así Parecía que estaba hablando El hijo de quién El hijo de Pauze Busca a Joaquín Cosio Eso debería ser la voz Lo vi Creo que En TikTok Por ahí Que pedían a Joaquín Cosio Espérate que si me da curiosidad Me da curiosidad la verdad Perdón por haber un stream tan pedorro Oye Vamos a ver Voz Joaquín Saben que yo conocí Bueno no saben Yo conocí a A la voz de Deadpool Yo conocí a la voz de Deadpool En The Real Life Ahí le di un abrazo Oye señor Estoy orgulloso Reconocido por aparecer En grandes pelicula Una película De animación mexicana Producida Busca a ser Un lado O sea Basada en los Joaquín Cosio Su trabajo en doblaje Espérate quiero un buen ejemplo Algo le ha dado Arsa a sí mismo Lo interpreta Es que me da curiosidad Te hace ver que no hablas nada bien Entonces de pronto no Yo creo que sí Tiene que ser él Solo con escucharlo hablar ahí Pero quiero Quiero Vamos a ver Espérate Es la voz de Es la voz de Ya no soy el gordo Mata Me ven y Horas Para eso Viajará Traicionera Traicionera Su décimo quinto cumpleaños Estrenado Número 2 Rango Animarte Con la que damos Inicio No estará solo Ya que en su viaje No encuentro ningún buen ejemplo Aquí gente Gente Cuando sale Checa la de Rango Es que no vi No vi esa película Sale el próximo año El abril 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 7 ¿No? El 7 de abril Abril del próximo año Va a estar bien hermoso Oswaldo Welcome Welcome Abril del próximo año Va a estar Mamalón Que precioso Va a estar ese mes Se viene Ah no Es en mayo No se viene En mayo creo que viene El nuevo Zelda Abril la película De Mario No 2023 Llega ya Por favor Llega ya Va a estar buena Va a estar buenísima Va a estar buenísima Va a estar buenísima Buenas Edwin Nicolás Welcome Estamos viendo El trailer De la película De Mario Bros Mario Bros Ay que espectacular Bueno A lo que vamos A jugar Mario Maker A calentar Hola Ulises Bienvenido Pero con ganas Con ganas Con ganas Saludos Andy Muy buenas Bienvenido al directo Bienvenido 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 Estamos en el directo Número 524 De los directos De Marcos Aquí en Facebook Gaming Muriendo como siempre Y pasando niveles A la primera Muy buenas Virginia Muy buenas Virginia Maidana Que grande A mi me pueden contratar También como actor De doblaje Perfecto Maravilloso Andy Saludos también Y bienvenido A todos los que vienen Llegando al directo No que pollo En la pantalla Que siempre estoy Cambiando como de lugar Ah bueno Ah bueno Hola Asa No he visto ese trailer Te lo perdiste Lo vimos cuatro veces Aquí en directo Te doy permiso De que vayas a YouTube Y cheques el trailer Te doy permiso Te doy permiso Nicolás Puedes ir Puedes ir Hola Junior Buenas noches bro Aquí estamos para el directote Saludos Tito Saludotes Ya comenzamos De hecho comenzamos Más temprano Que los días anteriores Un poquito Más temprano Qué bárbaro Qué bárbaro Qué barbaridad Qué barbaridad Sé lo más difícil Me fue a morir ahí Me volé Popo One Two Eh Qué pasó Qué pasó Me caí Va a estar hermoso Esa película Gente Todavía estoy Procesando Lo que vi Creo que no No nos Con solo ver el trailer No me importa mucho La trama Ya sabemos De qué va Ya sabemos De qué va a ir Obviamente Tal vez la animación La animación Me ha convencido Qué bonito Se ve Qué bonito Se ve Qué precioso Y maravilloso Vámonos Ahora sí Vamos al infinito A lo que venimos Hello da Juan Manuel Welcome Pero pongan Cosas Con sentido Por favor Michael Me pones Dos puntos Pusiste cabezón Solo para que Tu avatar no desapareciera Qué cochino Necesitamos generar Conversación Aquí Por favor Uy 40 Voy por ahí No paso Yo por ahí No paso Mejor me voy Para el infinito Mejor me voy Para el infinito Comparte el directo Michael Cabeza De Pepe Te voy a sentar Cinco minutos Te voy a sentar Cinco minutos Nada más Porque pusiste Dos puntos Cabezón Qué tal Son bárbaros Son bárbaros Son bárbaros Vamos Vamos a jugar Vamos a ver Si no tan Game No Ya me voy De ahí Ya me voy De ahí Amaldonado Gracias 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 Nivel experto Hermano Qué onda Saludos Le mandas un beso A Heriberto En el pedorro Comparto Sí O no Onel No 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 se ha lavado No Uf Vamos En el balazo No No Nivel Maravilloso Espérate Qué hice Ah Qué hice ahí Nivel Expertus Expertus Era por arriba Súper experto No Súper experto Y hoy llevo 13 vidas Ya estoy en peligro de nuevo Increíble Y venimos comenzando El espectacular Directito Si era así Si era así No Si no No Bueno 10 segundos 5 4 1 No te lo creo Que no Casi no llego Casi no llego Hola Anderson Ya jugó el nivel O ni merga No No lo he jugado No lo he jugado Le dediqué aquel speed Ni lo ve Como ve Como ve Pintamos toda la casa Espérense Ahorita vamos a recuperar vidas He estado jugando infinito Heriberto No me puedes venir a exigir Te pierdes 3 años Apareces 2 años después A mandarme un nivel No me puedes exigir Calmaos Gracias Jeffrey Gracias Gracias Lo juego Ay Lo juego hoy Lo juego hoy Sin falta Sin falta Sin falta Pero lo vamos a dejar Para el final del directo Ese es un truco De publicidad Para que Se quede ahí Viendo todo el directo Ok Ok No no Ya se está comportando Como Don Raúl No me gusta No me gusta Don Raúl solo se apareció Me mandó un nivel Jamás en la vida Lo volví a ver Uy Uy No tienen nada Ok Estamos bien Estamos bien Eh De 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 O sea Se ha por decir Espérate ¿Qué hago aquí? Al infinito Y más para allá Ok Estamos bien Estamos bien Don Raúl solo se apareció una vez En el directo Ay Ay Solo una vez se apareció Don Raúl Tengo miedo Tengo miedo No 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 quería agarrar la flor Espérate Vamos a ver Bueno Ahí está Ahí está Eh Eh What Te enfoco Ahí estamos Ahí estamos Eres un crack Saludos Checo Checo Let's go Let's go Yo creo que la Ah no Estamos bien Estamos bien Estrategia publicitaria Vamos a jugar al nivel Que nos dedicó Heriberto Hasta el final del directo Así lo aseguramos De que va a estar aquí Viendo el directo Toda la noche Uy 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 Michui Eh Chulada Y las vidas Una vida Una vida Salvamos a Yoshi ¿No? Ese fue mi nivel 100 Cuando me retiré de Maker Hace dos meses Así que ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Ah ya se retiró ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber una explicación ¿Qué pasó? El taquito Dejo mi like Gracias eh Gracias taquito Atentamente Gaby Eh Ni likear Ni ver los comentarios De qué pasó Porque la bloquearon ¿Y por qué se han retirado de Maker? Miguel Urbina Gracias Bueno es que Maker Como que se vuelve También un poquito Para por ejemplo Para alguien que no hace Streaming Digamos Yo por lo menos Tengo que Maker Hace streaming Por lo del infinito ¿No? Pero ya jugarlo así Como que también aburre Un poquito Creo yo No sé Crear niveles Como que aburre ¿No? Digo yo ¿Qué pasó aquí? Mucho Monster No good Solo me tomo una al día Elizabeth Saludos Facebook me odia Oh no hombre Venga a ayudarme Tengo demasiado trabajo Siempre Bueno No Siempre Siempre hay Siempre hay bastante trabajo Yo también Yo también De hecho tengo bastante trabajo Mejor que sobre Y no que falte Marcus 20-22 Mejor que el trabajo Sobre Y no que falte Vamos Ok No ¿Qué es esto? Epa Mi vidas Mi vida Mi vidas Eh Yuri Gracias por el GG Thank you Ok Híjoles Es que ahí Me vidas Un Te instale Facebook Vítalo Pero nada Ni me Ayúdenme Alguna puercada Escribió usted En Facebook ¿Eh? Por eso es que la banean Por eso es que la banean Por andar poniendo puercadas O viendo chanchadas Como Heriberto Como Heriberto Usted es la segunda persona Que conozco Que ha tenido problemas Con su cuenta Heriberto tuvo problemas Por andar viendo puercadas Usted Posiblemente Por ahí anda el problema Mátame Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ah Que tenía que tirarme antes Ah no Me voy de aquí Ya voy a perder muchas vidas Ahí me va a dar game over ¿Eh? ¿Por qué ponen GG? Si Si no he ganado Por favor Solo dije que Marcus es sexy Y me van a... Ah no Pues sí Hay que ir a protestar ¿Eh? Tenemos que ir a protestar Recuperar esa cuenta Tenemos que hacer una protesta Aquí de avatares Por lo menos Ah Se me van las vidas Se me van las vidas Gente 14 14 Bueno Y ahora andábamos penando Y vamos a ver Qué pasa No Dejen de poner GG Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Por qué ponen GG? Por si Dejen de mentir Pon los avatares Puerto Los voy a quitar Siento que no nos estamos Comunicando Qué pasa Ah Qué pasa La comunicación es muy importante Hola Cindy Saludos Tenemos que conversar Tenemos que conversar Pero si solo están poniendo GG Para que el avatar no desaparezca Andamos mal Andamos mal Hola Uy Uy No Pasa nada No pasa nada Solo le hago así Y ya está ¿Y sabes que la baneada gaming Es muy manca? Uy 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 ¿Sí sabes que la baneada gaming Es muy manca? La verdad no sé No sé Declaraciones ahí Uy Pegri 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 Tres Tres Trece vidas Trece vidas En el directo de hoy Llegaremos a las cincuenta Llegaremos a las cincuenta Haga sus apuestas Agachamos el Pepe Y nos vamos Llegaremos a las cincuenta Llegaremos a las cincuenta Vidas hoy ¿Cómo vas a saber Si ni me sigues? Uy Menfa Uy Dale con la silla ¿Te gusta el Smash? Debería jugar Con nosotros una batalla ¿Cuál Smash? ¿El de Switch? ¿Esto es el de Switch? No lo tengo Me lo robaron Me encantaría jugar Smash Bros Mis juegos favoritos de toda la vida Que lo he dejado abandonado Me han dejado muchos juegos abandonados La verdad La verdad La verdad Me compré Hollow Knight Y está abandonado también Me compré Hollow Knight Para Switch Y lo dejé abandonado Ay Ay Y otro montón de juegos también Que tengo por ahí Que los he dejado abandonados Algún día Algún día Algún día los jugaré Algún día tendré tiempo Para jugarlos Espero Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde sale tanta cosa? Juego que nunca voy a abandonar Bueno de hecho Ya lo abandoné He abandonado como dos celdas Pero Pero el Breath of the Wild 2 Ese sí me lo voy a jugar Aunque sea fuera de directo O en directo No me importa Si lo quieren ver O no Yo lo voy a jugar Lo voy a disfrutar Mi videojuego favorito de toda la vida Uy Uy ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te lo dijo a ti? Ah Ah ¿Cómo? Comimos el problema What is the fucking problem? Eh Gracias Yo sé Por los 839 días Uy 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 No me gusta No No me gusta No me gusta Feo eso Está feo El Memphar sí me sigue Pero tú no Ah Bueno Bueno Pero no es nada personal La verdad es que no sigo a nadie No No es nada personal No es nada personal No La voy a seguir La voy a seguir Es más Es más Es más Para que Espérense Esa cámara Se ve muy feo Se ve muy feo Facebook 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 Es más Unta mi Facebook Unta mi Facebook Facebook personal La baleada gaming ¿No? La baneada gaming La baleada ¿Va todo junto? Ahí está Ahí está Sigan a la baneada gaming Gente Aquí está Suscribir ¿Cómo que ¿Cómo que no? Sigo Ah Ya estaba en azul Ya estaba en azul A ver Me está diciendo Que no la sigo Y ya tenía en azul La cosa esa Ah Ah No Qué barbaridad Qué barbaridad Hasta me voy a suscribir Espérate ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco dólares La suscripción No No Yo no voy a pagar Cinco dólares No Ah Cinco baleadas Me como de ahí Vamos Sigamos Sigamos Me voy Cinco dólares Me compro Un Un Ya la estaba siguiendo Vamos Blasfemos Tan blasfemos Blasfemos Me iba a suscribir Pero ya no Ya no Ya no Es más No sigan a la baneada gaming Porque ya la estaba siguiendo Y me dijo que no la seguía Ya no más La gente La gente Qué barbaridad Ay Se terminó la monster Qué rico Qué rico Qué sabroso Ok Ok 15 vidas 15 vidas Vamos Hello Kevin Kevin Welcome Estoy muerto Posiblemente Vamos Forest Vuela Forest Ay No puede ser Pero hay vidas Hay vidas Lo sigo Lo voy a seguir intentando Cinco dólares Qué cara está esa suscripción Ahí por lo menos Por cada directo Regalan un tamal Creo yo No sé Pregunta Pregunta O una baleada No sé Algo Algo tienen que regalar ahí Algo Tienen que regalar ahí Cinco dólares La suscripción Por lo menos Un tamal En el directo Tienen que tirar Por lo menos Ah Léeme Espérenme ¿Dónde está? Es que Facebook No me deja bajar el precio No creo No creo Pero bueno Estos días Mi jefe Me sobreexplotó Y sin pago De horas extras Gaby Gaby Ya va a pagar Facebook No se preocupe Ya va a pagar Facebook Facebook No recibo Pago de Facebook De hace como Tres meses Pero ya va a pagar Hay que tener fe Hay que tener paciencia Usted siga haciendo Me voy de aquí Que me mata Me mata el tiempo Usted siga haciendo Su trabajo Que ahí le va a caer Por Paypal Le va a caer Su parte De la marmaja Que cobramos aquí No se preocupe No se preocupe A Rodo No le vamos a pagar Porque Rodo Tiene más dinero Que nosotros Rodo cobra más Que nosotros Dos juntos Entonces Rodo Rodo no Rodo hace Esto por amor Amor al arte Vamos Dos Tres Dame vidas Dame vidas Por favor Gracias 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 Uy Uy Usted no Usted paga bien Con sus pan pan Eh Eh Tenga cuidado Van a creer que apretan Vamos Fotos de Me sirven Fotos de patas No Para qué Te sirve Un pack de patas No No me sirve Un pack de patas Eh Me puede pegar Un juanete Se me puede pegar Un juanete Un callo No No Por lo menos No sé Algo tienen que dar En los directos De la baneada gaming Eh Que cueste 5 dólares La suscripción Gente Aquí es más barato Aquí es más barato Más barato Perdón Aquí es más barato Aquí la suscripción Cuesta 2 dólares Con 50 centavos Aquí es más barato Que en la baneada Eh Me da gusto verte crecer Solo No nos abandones No Rodo No No nos vamos Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Gente Aquí las suscripciones Son más baratas 2 dólares Con 50 centavos En la baneada gaming Cuestan 5 dólares 5 dólares Tengan Aquí estamos en promoción Al 2x1 Al 2x1 Yo feliz Pero apoyándote Carras Hernández Bienvenido Más barato Che Vamos Vamos Let's go Leonel Gracias Leo Leo Thank you so much Eh Eh Ok 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 No es cierto Lo de Lo de Las suscripciones Yo si le puedo subir Después de las suscripciones Le voy a subir Pero este ya tiene más tiempo que yo Y más seguidores Yo estoy chiquita Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Muchas ganas Muchas ganas Para crecer el streaming Se requiere de mucho tiempo Invertido Mucho tiempo invertido Hello Sergio Bienvenido Hello Que bonito Yo el streaming Ya Antes Obviamente estaba Full time Bueno Ahora ya Estamos volviendo Pero antes estaba full time Y Y si Streaming En mis ingresos personales Era una gran parte De mis ingresos personales Una parte Enorme Enorme Con decirles que cobraba Más Cobraba más en los directos Que en el trabajo O sea Ya estaba considerando Renunciar Muchas veces Estaba considerando Renunciar Pero en eso pues Eh No pasó lo que pasó Me vine para aquí A donde estoy ahora Y ahora lo hacemos Por amor al arte Por amar al arte Ganas sobran Agilando echando la gana Eso 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 No hay que perder No hay que perder El impulso Si empezó Ahora continúe Eranda Erandi 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 Muchas gracias por su follow Bienvenido a la familia Bienvenido Bienvenido Hay que echarle ganas El streaming es de disciplina De disciplina Que es la disciplina Es ser constante Bueno no No es eso Pero hay que ser constante Dice Síndica Si te haces colaborador Con ella Me da la mitad Facebook dio el beneficio Pero desventaja Es que todo Nos puso el mismo Precio fijo Aquí Aquí más barata La suscripción Síndica Suscríbase 2 dólares con 50 centavos Allá no estoy muy caro Vamos Ni yo mismo me suscribiría Ni yo mismo Se me suscribiría Vamos Vamos Es que no vamos Uy 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 Es que aquí En la otra pantalla Me muestra Algo que tengo Espera Y si me caigo aquí ¿Me muero? Está raro este nivel No me gusta La verdad No me gusta No me gusta Me asusta Me asusta Hola Jim Hola Fernanfloo Fernanfloo Hostia Dios Tenía Tenía contrato Con Facebook Tenía Un No Bueno Es que Miren La mayor parte De la ganancia Que uno obtiene Ah ¿Dónde estaba No me acuerdo Aquí estaba Creo que por acá Había un bloque No me acuerdo Si tenía contrato Con Facebook Fue el día más feliz De mi vida Cuando me llamaron De Facebook Yo estaba en el trabajo Les cuento la anécdota Rápidamente Rápidamente Estaba trabajando Veo que me cae Una llamada de España Y me dijo Hostia tío Que eres la polla Queremos hacerte un contrato No vas a ganar Absolutamente nada Con vosotros Pero vas a tener Un contrato con Facebook Lo único que tienes que hacer Es decir Streamear Tantas horas A la semana Tienes que streamear Tantas horas A la semana Y nada Solo eso Solo eso Y eso nada más Solo tenía que hacer Streaming Uy ¿Qué es esto? Horas a la semana Y el único beneficio Que me daban Era que me iban a poner Anuncios en los directos Está bueno Bueno Está bueno Está bueno Está bueno pues Y eran unos centavitos Que entraban más Pero era Era algo pírrico Tal vez por directo Con ellos ganaba Un dólar Un dólar Cuando se ganaba O lo que ganaba El mayor ingreso Eran las donaciones Obviamente Las donaciones De ustedes A sacar en un mes Alrededor de mil dólares En mi país Yo teniendo Un trabajo importante Porque mi trabajo Era importantísimo Ganaba alrededor De cuatrocientos dólares Al mes Y en directo Ganaba hasta Seiscientos Setecientos dólares Era algo Maravilloso Involiveable Entonces Por eso estaba Considerando O consideré Muchas veces Dedicarme al cien por ciento A los streaming Ahora bien Aquí estamos Un año después Donde casi hemos perdido La mitad de seguidores Pero aquí estamos Aquí estamos Y en un futuro Si espero dedicarme Al cien por ciento Aquí A los directos A los directos No entendí nada De este nivel No entendí nada Lo voy a esquipear Estoy más perdido Que no sé qué Hola pana Hey Edgar Todo bien Todo bien Pero sí Sin duda Me sentí muy muy importante Cuando me llamaron De Facebook Me dijeron Cambia los gorros Por diez mil De qué hablan De qué hablan Me sentí muy muy importante Cuando Facebook Bueno no me llamó Facebook Es como una agencia de publicidad Que te Que te Que te llama Pero sí Es bien Es bien bonito Sentir que lo que estás haciendo Va para arriba Qué bonito Qué precioso Qué precioso Qué onda mi brother Cómo estamos Todo bien Josué Todo bien Todo bien Todo bien Algo no cuaja aquí Algo no cuaja aquí Como que lo sabía Como que lo sabía Michui Pero lo puedo esquipear Pero lo puedo esquipear Hola Ángel Saludos Marquito confirmado Facebook no me baneó Porque entré al directo Del Fede Y ahí sí pueden comentar Pero en stream nada Con eso pone 50 tiendas de gorritos Espérame Se me fue algún comentario Debería sortear Tu foto De los Qué foto Qué foto Qué fotos Qué fotos El primer skip De la noche El primer skip De la vida De la vida Rodo De la vida Aquí jamás Hemos esquipeado El primer skip De la vida Vamos Vamos Ahí no puede ser Ahí no puede ser Aquí espectacular Hola Faris Bienvenido Bienvenido al directo Maravilloso Es sabroso Y recuperando vida Llevamos 13 Llevamos 19 Ya es una ventaja Ya es algo Oscar Bro Cuidado la vida Ahorita 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 A esquipear Un nivel Que sí me da vida Así que Pase otros Que no me va a dar nada Eso es lo que no me gusta No Ya la regué Mira Ya la regué Híjole Híjole Puedo entrar aquí Ah Pero Ay Qué mala onda Que esto está aquí Al otro lado Qué mal Qué mal Qué hacemos Qué hacemos Vamos por lo G Vamos por lo G Bro Ganas más Por suscripciones O por estrella Fíjate que Facebook ahorita Está pagándole El 100% De la ganancia A los streamers De las De las colaboraciones O sea que Si la colaboración Cuesta 2.50 2 dólares Con 50 centavos Facebook al mes Me va a pagar A mí Enteros Esos 2 dólares Con 50 centavos Tan bonito Lo malo Que va a ser Solo hasta diciembre De este año O sea Después de este año No sé cómo va a estar La cosa Pero por lo general Facebook se queda Con el 50% Por lo general Bueno antes Antes era así Como te digo Ahorita los está pagando Completos Y está muy bien O sea El que Tiene bastantes Suscriptores Ahorita Está Está ganando bien Está ganando bien Hay que se dé la vuelta Ahí está Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos Ok Apuntado Con su grande Pero yo digo Que si es mejor Es mejor Si los que donan Estrellas Amigos Ya Yo lo agradezco Un montón Pero si se suscriben Sería más que espectacular ¿Por qué? Porque la suscripción Pues Imagínense Pongámosle Que no donen Estrellas En todo el mes Pero que estén Suscritos Suscritos Solo son 2 dólares Con 50 centavos Al mes Al mes Epa Ahí está Ahí está Es lo que digo Iván Iván Me mataste Pero gracias Gracias Qué grande Qué grande Thank you very much Thank you Sigan haciendo eso Síganse suscribiendo No debe ser una renovación Pero gracias ¿O no? Listo Ah Rodo Me regalaste una suscripción Rodo Rodo Se la regalaste Iván 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 está en el directo Creo que ni está Míralo Qué grande Qué grande Así empezamos a full Con las fuscas Grande 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 Qué nivel Puerco Me pongo nervioso Me pongo nervioso Cuando me venden No me pongo nervioso Iván fue grande Vámonos Ay Las suscripciones Ahorita Valen más Y eso está Muy Muy Very good Let's go Yo me acabo de suscribir Pero no me la regalaron Iván Perdón Iván Pero gracias Gracias Grande Grande Es que vi a Rodo Hablando de suscripciones A que Rodo Está disparando Thank you Thank you Very much Ay Qué cabezón Qué cabezón Tengo que cuidar las vidas Tengo que cuidar las vidas Hello Armando Y gracias Iván De nuevo Bienvenido a la familia Hola Hola Thank you Thank you Is mejor No Se siente Se siente uno Mejor en la vida Cuando se suscribe A este canal Uno cuando se suscribe A este canal Se siente mejor En la vida Gente Está 100% comprobado No era aquí No era ahí Ay Largué ¿A dónde era? ¿Qué pasó ahí? Marquitos ¿Me desbaneas la cuenta principal? ¿Cómo? Marquitos ¿Me desbaneas la cuenta principal? Por favor Está baneada ¿Cómo así? Hello Da bien tarde Pero seguro Salí tarde de la chamba César Bienvenido Bienvenido Hoy te veo más seguido Hoy sí De nuevo Grande 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 No Es que ya Ya he vuelto Ya he vuelto Forever 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 O sea Ya estoy al 100% Con los directos Comprometido Comprometido Sí o sí Así que ya se pueden suscribir Claro que sí Y es mejor Y más barato Que las estrellas Sí estoy baneada Epa Yo la desbaneo Gaby Pero Cuando termine El directo Cuando termine El directo No la voy a desbaneado Estoy ocupado Estoy ocupado Haciendo vida Uy Ahorita no me molesten Molesteme Ahí vamos Ahí vamos Espérame Gaby Es que no sé No sé dónde Encontrar a los baneados Vamos a ver Dice No pero es que No me aparece nadie Baneado aquí No está baneada No la pueden banear No se puede No se puede Está raro La verdad Está raro No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Hola buenas noches Bueno GG's Vamos Nada No fui yo bro Nadie la ha baneado Ya hagas un video Deja de regalarla Ahorita Llevamos 17 Llevamos 17 Estamos bien Gracias Byron Yuri Nos vemos Comenzar Éxitos Éxitos Grande Cindy Éxitos también Éxitos a Cindy Ahí gente Por si quieren ir a verla No los invito Cuejitos se van para allá Cuejitos se van para allá Dejen de estarme robando Viewers acá Por favor Baneme a Cindy Baneme a Cindy Por favor Está avisando que va a ser directo Cuando yo estoy en directo Lo lograste Pero qué costo No son bromas Éxitos 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 A Cindy Falcon En la baneada gaming Amigos Si la pueden seguir Síganla Síganla Seguramente sus streams Son maravillosos Sí porque la verdad Es que no los he visto Soy sincero Sí me hace Sí me hace El nombre conocido Cindy La baneada gaming Pero no 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 sabía que era usted La verdad No sabía que era usted No ¿Y aquí para dónde? Puerta La door La door Para la door ¿Y la llave quién la tenía? ¡Ay! ¿Qué fue eso, men? ¿Qué pasó ahí? Mis vidas Mis vidas Está raro Está raro Este nivel Me da miedo Uy Uy, uy, uy No hay nada Nada por aquí Por acá Llave oculta Tarde pero llegué Marco Bienvenido Bienvenido Hombre, es temprano Todavía Es temprano Es temprano Servando Gracias por ese Hello Thank you very much Thank you very much Thank you Gracias Marco Si es por abajo Parece Ok Ok Espérate Tengo Tengo una llave ¿Puedo volver? Es que no sé Si puedo volver Vamos a ver Si me voy con esta llave Estaría bien Ah, pero es que No puedo volver Necesito otra Híjole Está Feo aquí Ah, es que está Asqueroso Ah Está feicito Roberto Gracias por los 1064 días Robertito Voy a dar una vida Más Una vida Más A ver Qué pasa Hasta hice Un Sí Desde entonces Desde entonces Cindy Desde ahí me di cuenta De que usted Era la baneada Gaming Bueno Desde ahí lo intuí No me di cuenta Más o menos Ah, Cindy La baneada Ah Cindy con la paliada Es que no he estado Muy pendiente De Antes sí Andaba viendo Todo el mundo Ahora hace tiempo Que no lo hago O sea Hace tiempo Que he dejado De consumir streaming En Facebook Bueno En Facebook Y en todos lados Bueno Ya está Ya tenemos Las dos llaves Pero Cuando terminemos Directo Le vamos a Le vamos a Hacer un pequeño José Por lo menos Mis dos Le vamos a Lle vamos a Llegar por allá A saludar Unos dos Pedorros Van a Llegar allá A saludar Y uno de ellos Voy a ser yo Dos vidas Jorge Melende Gracias por el Hello Thank you very much Thank you so much Thank you so much Es que antes Sí me salía Bastante gente Yo pasaba ahí Como viendo en Facebook Y me salían Bastante streamers Ahora ya no me aparecen Supongo que lo mismo Ha pasado con mis streams Ya a la gente Ya no les aparezco Pero ya estamos Volviendo a levantar Cabeza En los directos En los directos ¿Por qué? Porque pues Creo que Se debe también A la Al estar activo ¿No? Al estar activo Uno para crecer aquí Tiene que estar activo Bueno para que sea aquí En cualquier plataforma Gracias Edgar Gracias por el like Hay que estar activo Haciendo directos Hay que ser Por eso digo Hay que ser disciplinados Hay que ser constantes A los que van Comenzando a ser directos Si pueden Si tienen el tiempo Háganlo Al final Al final van a morir Y no van a crecer Pero lo van a intentar Hola Nicolás Bienvenido nuevamente Bienvenido Bienvenido Bueno eso no se sabe Juan Tejeda Gracias Juan Eso al final No se sabe Es que También uno puede Trabajar mucho Hacer directos Todos los días Y puede ser Que no crezca Puede ser Pero también puede ser Que sí Que sí Que sí crezca Es bien raro ¿No? Es bien extraño Bien extraño Hay gente que se esfuerza Mucho Y nunca llega a nada En la vida Hay gente que no se esfuerza Absolutamente nada Y le va bien en la vida Son cosas de la De la real life Cosas de la real life Pero así es la vida Así es la vida Y uno tiene que intentarlo Gente Uno tiene que Intentarlo Así como te puede salir bien Te puede salir guaya Hay que ser realista No hay que ser Hay que ¡Oh! ¡Pero qué bendito! Nivel desgraciado Sí, estoy perdiendo las vidas Eh Hola Murcia Hay que ser constante Y dejar de ser Marcus Noel Eh No Yo no estoy regalando vidas El problema es que el nivel Es un poco troll Nivel Y el nivel Es un poco Cabezón ¿Eh? Ya no sé Ya dudé del camino No sé por dónde es Tengo un nivel difícil Para ti Y no me interesa Gracias Gracias público No No me interesa Por ahora Vamos Pues gracias por la oferta Perdón Es que me Perdón Perdón Fabricio Gracias por la 839 No queda Hoy 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 Llegamos a 50 vidas Gente Así será Así será Claro que sí Eh Claro Por supuesto que sí Nivel troll no se juega Si yo sé Yo sé que estamos rompiendo La regla de oro Aquí Pero Pero Ay No puede ser Pero Ah mira Mira Ya estamos encontrando el camino Estamos encontrando el camino El da way Da way Estamos encontrando da way Epa Fabricio El grande Fabricio el grande Vamos Hay otro Hay que me lo pudieran robar Gracias Fabricio López Por tu gracia No había hombros Gracias Fabricio Por las 100 estrellotas Eh Ah disculpa No 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 te disculpo Vamos No te disculpo Me quisiste mandar un nivel en vivo No te disculpo No Vámonos 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 Michui Es que está raro el nivel Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ya sabemos que hay bloques ocultos Y posiblemente Si voy a la plataforma Y me regreso También voy a encontrar Bloques ocultos Perdón Fabricio Parada No Gracias a Fabricio López Fabricio López Gracias Gracias No a Fabricio Parada No a Fabricio Parada A López A López Lo bueno que está Cuando me puedo perrear Lo gringo Vamos No sé si Esquipearlo Escupirlo No sé qué hacer aquí Ya me agüito este nivel Ya me quitó mucha vida Aquí está Aquí está Ok Pero y ahora Es que no tiene sentido No No tiene sentido A menos que me lance Desde aquí arriba ¿No? ¿Será que llego hasta allá? Voy a hacer ese salto Gente Voy a hacer ese salto de fe Si no Es que no sé si llego Voy a hacer un salto de fe ¿Cómo que? Estaba desactivada Esa cosa Ahora sí Me voy Después de regalar ahí Como tres vidas Me voy Hola Marcus Tanto tiempo Christopher Checho Un añito nada más Poquito Año de vacaciones Año de vacaciones Añito y días Hoy llegamos a 50 vidas Por fe Por fe Vamos Claro que sí Hay que ser positivos En la vida Me distraje Me distraje Voy a tirar una batallita De batalla Solo de esos tres pedorros Que andan caminando ahí Battle Royale A ver quién gana Ay aparecieron otros más Apareció Marco Vinicio también Quiero ver si se va la batalla ¿O no? Sí quiero Ahí va Ahí va Perdón Perdón Sí quería tirar una batallita A ver quién me distraje Ahí gente Perdón Perdón Quiero ver una batalla De avatares interesantes O sea Entre poquitos avatares A ver cómo va A ver quién las gana Ya vamos a recuperar esas vidas No preocupación Aquí somos expertos Expertos Ay no Pero es que ya basta De estos niveles Que no se entiende nada Me Face me va a banear Por spam Creo que sí Rodo De hecho tu comentario Aparece bien raro Ahí eh Como en Como en Oscuro Como en oscurito ¿Qué pusiste Rodo? ¿Qué pusiste Rodo? Aparece un comentario Extraño eh Cuidado Cuidado Y aquí Es que aquí no entendí Nada Voy a entrar aquí Voy a arriesgarme Bueno Mejor no me hubiera arriesgado Porque Está fea la cosa Más que Vox Era de andar bravo Porque la voz De él Es bien pedorra En la película No No O sea No puedo salir de aquí Me encierra con un Bowser Y no puedo salir de aquí Oh me No me voy de aquí Me voy Ya no voy a arriesgarme Es que hablo mucho Pero Que no se vaya Mi avatar No pasa nada Pucha Segundo lugar ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Marco Vinicio Y el último Que se coló eh Julio Chávez Gracias por la reacción Ganó Marco Vinicio Y fue el último Avatar que se coló En la pelea Qué suerte Qué suerte Vamos 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 Necesitamos La ruta 66 Necesitamos Recuperar vidas Así que se vienen los Skip a morir Gente Hay que intentarlo Hay Me voy Hay que intentarlo Y me voy Odair Ortega Gracias por el like Thank you So much Está raro Mario Maker hoy Está raro Mario Maker hoy No me gusta eh No me gusta Para donde vamos Miren Es que no puede salir Un nivel ahí Como que calmado eh No me puede salir Un nivel así Como que Ve con calma Ve con calma Disfruta el paseo Eres lindo Eres grande Lo mereces Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Si ahora sí Ok Pam pam Pará Eh Uy 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 Cuidado Uy cuidado Ok vamos a activar Esto Ahí mero No Si No No Te lo creo Estuve tan cerca eh Esto Me lo voy a intentar una vez más Yo sé que estoy en peligro Pero lo voy a intentar una vez más Hola Nelson Lo voy a intentar una vez más Una vez más Puede ser que Puede ser que pierda otra vida Es muy posible Es muy muy posible Pero lo quiero intentar eh Cara de preocupación justo Right now Right now Right now Preocupación in my face In my face Yo no sé de ella Ni por my space No sé de ella No deja ni un mensaje de texto No sé de ella Ya no responde ni el teléfono ¿Será que se buscó a otro? Yo no sé de ella Ni por my space No sé de ella Yo no sé de ella Ni por facebook No sé de ella Qué mule rola Me acuerdo En mis tiempos En mis tiempos Ay no 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 Ay por dónde era Cuánto tiempo estuviste en Active Mario Maker 2 Eh no sé Como más de un año Ah caray soy el señor Picoro Vamos Es que no entendí esa parte La verdad No entendí esa parte Ah tenía que bajar Pero cómo iba Cómo iba a bajar ahí Eh Ah la lava va a bajar ¿No? La lava Espérate Sí la lava va a bajar ¿Y la llave dónde la agarré? Yo había agarrado Yo había una llave Hola tonijua Yo había Yo había agarrado una llave O andaba una llave ¿No? Qué extraño No andaba una llave Yo La dejé botada La perdí Si perdí la llave Ya perdí la vida No No Si No 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 Tiene que haber aquí Otro camino Uy 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 Este tiene la llave Ok Ok Pachinara No pachinara Estamos bien Se te nota No pachinara Si se te nota Que perdiste el nivel Mi hermano Antes de irte La usa No Mira Andábamos Como el top 30 O 25 Por ahí Andábamos bien Andábamos bien Capi Lo que pasa Es que Es que Presté mi cuenta Y le dieron Game over A quien se la presté Eso es lo que ha pasado Eso es lo que pasó Ahí estamos Pero siempre pasamos niveles A la primera Lo bonito Es lo bonito Juegas excelente Y en la primera Me quitan toda la vida Gracias Patis Muchas gracias Si no has seguido la página Sigue a la página Si no has dejado like Deje su like Fernando Gracias por el Hello there Se viene otra batallita Hello there Del top 5 En jugadores Caizo Es que He dejado de jugar Un montón Niveles Caizo Por el bien De la salud Es que Es que Eso Me estresaba un montón Entonces ya Lo hemos abandonado un poco Los Caizo Estresa Estresa Estar una hora Pegado en un nivel Y a veces Dos horas Y a veces Hasta tres horas Para pasar un nivel Que viene un Un chinito Y se lo pasa En el segundo intento Como que Da un poquito De No 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 Ay si Bien Como que da un poquito Ahí de cólera También Pero 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 no Hemos jugado Como tres Caizitos Por ahí En lo que va Del tiempo Y los hemos pasado Así que Tan mal Tan mal Todavía No Andamos Andamos Ahí Andamos Ahí Y como No Y que Que iba a saber Que iba a saber A yo Ay No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Y aparecí Aquí De una Pue No Espérate Que ahí Dame Dame otra No me va a dar Una P Ni en broma Me voy Me voy Me voy Me perdí el bar El royal Es que no Comenta No comenta Hacemos conversación Expresen sus sentimientos Declárense Ahí en En el chat Si no hablan Si no conversan Yo tampoco Tengo tema De conversación Aquí No puedo estar Simplemente Hablando babosadas Porque si Tenemos que expresarnos Tenemos que comunicarnos Ahí Ahí Me voy Me voy Me voy Me voy Hola Emanuel Emanuel Monroy Gracias por el follow Se va muy rápido Los avatares Si De hecho Es Parte de la estrategia De marketing Aquí Hablamos con gerencia Y me dijo Oye Reduce el tiempo De los avatares De esa manera Vas a obligar A los A los A los Amigos A los viewers A los A los ¿Cómo les puede llamar? A la gente De esa manera Vas a obligar a la gente Que esté comentando Para que los avatares Aparezcan en pantalla O sea Es estrategia de marketing Estrategia de marketing Ahí ¿Por qué? Porque entre más interacción Tiene el directo Llegamos a más gente O sea Todo Es cuestión de gerencia Yo no mando aquí Yo no mando aquí Yo solo soy aquí Un hombre Que soy usado Qué raro Se escuchó eso Pero efectivamente Me usan Me usan Para fines De entretenimiento Entonces Eso es todo Eso es todo Estrategia de marketing Decidos por la gerencia ¿Qué está pasando? Espéreme Espéreme Llevamos nueve vidas Llevamos nueve vidas Tampoco estamos En peligro No mucho Digo No mucho No mucho Ahorita las recuperamos Ahorita llegamos a cincuenta vidas Ahorita Ahorita Aguante un poquito Hay que tener paciencia Mira anda Luis Miguel aquí Nos escondemos de Luis Peligroso Pegriloso Luisito Luisito comunica Bienvenidos Vamos A una aventura Vamos Uy Ok 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 Ya me pongo Uy Qué grande Qué grande Le di un beso Le di un beso Le di un beso Al topo Ahorita Recuperamos las vidas Y gracias a todos Los que están reaccionando No se les olvide Compartir el directo También Es gratis Es gratis Es gratis Es lo mejor de todo Compartir es gratis Dejar un like También es gratis Es espectacular Oferta Oferta Suscripciones Ofertas en suscripciones Dos dólares con cincuenta centavos Y se pueden suscribir a la página Allá en la baneda de gaming Les cobran cinco dólares Cuidado No Te los creo Michuy Uy Uy Qué peligroso Qué rico Qué rico A ver A ver Hello Gracias a los que están reaccionando Gente Puedo matar No Pensé que lo podía matar Bueno Aquí me lo doblo Igual Aquí me lo doblo Ven perro Asqueroso Con una gradita Si encuentro una gradita Puedo hacer vida Pero me estoy arriesgando También Estoy arriesgando Y no hay Mejor me voy Hello Hello Tania Muy buenas Aquí cenando Unas baleaditas Hechas por mí Qué grande Una tacita de café Porque está Qué rico Ese clima Baleadas Café Lluvia Qué 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 bien Qué bien Tania Qué bien Qué bien Qué bien Cuando estaba el clima Así heladito Lo que me gustaba Lo que me gusta El arroz con leche Qué rico Qué sabroso Y tenemos tres vidas Doce vidas Y ahí vamos El arroz con leche No sé si en otros países Lo saben hacer Pero en Honduras Es bien rico Es bien rico Una de las comidas Que se preparan Cuando uno Cuando está el tiempo Así bien Bien rico Para estar Arrumpado Durmiendo Gracias Marlen Vamos Doce vidas Rumbo a las cincuenta Doce vidas Rumbo a las cincuenta Ok Checkpoint Nice No sabía Que tenía que hacer De hecho Estoy comiendo Arroz con leche Porque aquí estoy Viviendo mucho Y con este clima Se antoja Sí Es el mejor clima El Rico El mejor clima Para comer Arrocito Con leche Delicioso De hecho Por aquí Ya viene Casi el invierno También Ya vamos a comer Arrocito con leche Es como Como que Esas comidas Son especiales Para esos climas Arrocito con leche Los domingos No falta la sopa Sopa de mondongo Sopa de jaiba Sopita de res Qué rico Me voy a ir Para Honduras Pronto Pronto González Noel ¿Cómo andamos? Hello Da Fari Gamarra Sopor Conviértete en colaborador Por dos dólares Con cincuenta centavos Es fácil Sencillo GG Vamos recuperándonos Ahí vamos ¿Cuánto llevamos? Catorce vidas Estamos bien Estamos bien Estamos Very good Venga para acá Por acá hay algo más Una vida No Una flor Una vida Otra vida No Ok Me voy Ok Me voy Hay que subir Todo eso Se supone No hay problema No hay problema Hay que escalar Me estoy mareando Me estoy mareando Ay Qué mala suerte Pensé que la tortuga Tenía la llave Ay No te creo Ok Tengo la llave Y Ven para acá Ven para acá Casi me muero Ahí gente Pa' abajo No No Qué grande Ay Volví otra vez Aquí What Espérate Pa' dónde ¿Dónde está la puerta? Eh No recuerdo Ah Aquí está la puerta Qué cabezón Pero no vengo de ahí No venía de ahí Está raro Está extraño Lo voy a intentar Una vez más A ver Qué pasa Porque no lo entendí No lo entendí La verdad Ok Ok hola hola chavi hola dice espérame que dices no debes dejarte caer por el hielo baja muy lento ya me perdí eh ya me perdí ya me perdí no puede ser de donde vengo vengo de acá abajo ahí está ahí está gracias rup rup blas ay no te quería quería robarle a la quito hijo tengo que matarlo tenía que matarlo a los aquí tú me una una más una más una más es que me gusta que el nivel está interesante el nivel está interesantísimo el detalle está en qué está difícil también está difícil y si entro aquí ok ok bien ya vemos y ya vemos y bueno recuperó una vida llevaba 14 al final valió la pena hola lourdes david el loda bien bien ahí bien ahí recuerden amigos que pueden dejar un fabuloso like en el directo si les gusta el contenido si no les gusta pueden ir a chingar no son bromas son bromas por veces aquí se activa bien rara la cosa y más 18 estamos en horario más 18 también ya casi son las 11 de la noche casi son las 8 de la noche ya me voy a poner el pamper ya me voy a poner el pamper cuántas horas de directo llevo una hora apenas como por qué los directos aquí duran más no lo entiendo no me gusta eh no me gusta porque los directos duran más aquí he comprobado he estado comprobando que cuando no miro el tiempo de los directos cuando no me fijo cuánto tiempo llevo de streaming el directo no dura nada o sea el directo fluye fluye como como cuando fluye el directo fluye como cuando uno anda con diarrea fluye suave pero pero cuando pero eso me pasa cuando estoy en la otra plataforma no sé de veo veo ahí y veo dos tres horas de directo y no ha pasado ni media hora no lo entiendo y aquí el directo siento que llevo tres horas y no ha pasado ni hora y media qué pasa la la que este invento de la humanidad llamado tiempo no qué cosas porque allá pasa tan rápido aquí no no lo entiendo no lo entiendo será eso acaso un llamado que tenemos que irnos para allá no verdad no creo no creo está extra está extraño es está extraño extrañista ay 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 esto para qué para una llave uy 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 ok y ya viene el cambio de horario o sea ya va a estar más complicado todavía hacer más directos para pero lo voy a seguir haciendo se me va a complicar el horario pero lo voy a seguir haciendo viene el cambio de horario de verano o sea la hora se se adelanta una se adelanta una hora o sea que a esta hora dentro de un par de meses ya van a ser la una de la mañana va a estar ahí un poquito fuerte fuerte pero tenemos una vida más uy si alguien aquí quiere algo caliente pues ponga el virago y haga su cabecito en la otra en la otra plataforma bueno ponemos a botear con si es que allá somos un poquito más liberales no Guillermo Delgado bienvenido es que aquí aquí el contenido es más family friendly en horarios familiares por supuesto y otra cosa también es que aquí me sigue mucha gente que conozco mucha gente muy cercana que los voy a banear a todos porque no quiero que me sigan tengo mucha gente cercana aquí y allá para allá no me conoce nadie entonces allá podemos hacer cosas cosas maravillosas para agarrar la monedita para agarrar la monedita que ya se mejora un montón y las vidas también me van a pagar no es que quiera agarrar las vidas sino porque yo sé que agarrando las monedas voy a hacer vidas pero creo que acá abajo hay monedas también cuidado firulais firulais cuidado no me lastimes no hay nada vámonos pues vámonos pues hola 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 benjamín benjamín boron no llego no llego no creo ah bueno era condición sí es condición es condición bien vamos marcus tú avatar hizo trampa por qué por qué por qué marcus ha ganado la batalla royal o sea no puedo ganar yo entonces me están diciendo que me prohíben ganar en la batalla de avatares únicamente porque yo soy quien las realiza eso me parece injusto eh me parece hasta ofensivo eh eso está mal me voy a quejar no es por aquí o si era por aquí bájate 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 gracias thank you thank you very much ok 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 falta una nada más una no más ahí estamos vamos por la 20 llegamos a 19 con estas vidas eh jeremy gracias jeremy medina por dejar tu like en el directo jeremiah thank you ya tengo la condición por aquí tiene que estar la meta ya efectivamente aquí está no ahí está ahí está y tenemos gigito en el gigi hola de paz martín de paz martín quieren bombas quieren bombitas ahí les dejo sus bombitas le puedo tirar una batallita ahorita otra batallita más battle royale de royale ahí está 19 vidas gente 19 vidas y subiendo y subiendo gracias jonathan héctor efraín gracias por los 929 días siguiéndonos hello there hello there héctor de nuevo salud donde está mi avatar por ahí tiene que andar por ahí tiene que andar haciendo cosas extrañas hello there paramparampam parampam eh uy creo que la regué ¿no? creo que la regué sí ya estuvo ya lo riné entonces me voy de aquí me voy de aquí alejandro gracias ándale ya ve cuando se concentra juega bonito ahora sí eh más o menos más o menos hello there más o menos elías fernando gracias elías es que aquí parezco canal de televisión saludando a todo el mundo qué bonito qué bonito vamos bienvenidos al canal envía tu mensaje y tu comentario un mensaje de texto a la línea 005 corriente pide tu música al instante te complacemos vamos suscríbete ahora por aquí espérate qué he hecho qué he hecho no cómo llegué hasta ahí y no morí eh qué grande qué grande eh joseph 839 días muy bien muy bien joseph muy bien hay que ir sumando eh a los mil días pasan cosas bien bonitas a los mil días pasan cosas bonitas Oops Oops me quitaron la vida Fabio hello there jose ganó la batalla de la noche jose maria aguilar joseph gana cada rato jose hay que hay que ponerlo encima ahí el botón de baneo eh hay que poner encima el botón de baneo a jose Se gana mucho últimamente. Yo creo que ya la reí un poquito. No te lo creo. Cómo regalé ahí esa vida. Usa hack. Puede ser. Es que gana mucho. Gana mucho. Ya lo he visto varias veces que ha ganado. Pose. No, no, no. ¿Qué estás haciendo, Mario? Vámonos. Me equivoqué acá, gente. Me equivoqué. Ahora sí. No. Ah, bueno. No pasa nada. Vida. Recuperada. No se vale. Me gusta Mario, pero este nivel está súper apenas para su nivel 1. Solo dos veces he ganado en todas las peleas. No. Mentiroso. Mentira del diablo. Ahí va otra. Ahí va otra. No, no, José. Vos ganás a cada rato, eh. Vamos a poner ahí... Te vamos a poner a... Vamos a ver el bar. Hay que revisar el bar. La repetición. Voy a poner una... Una... Desde... Desde mañana. Desde mañana. Me recuerdan cuando empiece el directo, por favor. Voy a poner una... Un toque. Un toque de las personas que más ganan en la batalla de avatares. Y al final de mes, esa persona se va a ganar 50 dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Ah? Díganme si están de acuerdo o no. Solamente por el hecho de que cada vez que yo diré... Ay, mi chuy. Batalla de avatares. La persona que quede en toque number one va a ganar 50 dólares. ¿Está bien? ¿No? Solo por estar poniendo... Solo por estar comentando en el chat. ¿Qué dicen? Hace rato me suscribí. Aún no llegan los beneficios. ¡Fari! Ya te voy a mandar la foto con patas. Con patas de chancho. Con el juanete. Fari, no me estés mintiendo. Fari, no me emociones. Sí, está bueno. Dale, perfecto. Dice Rob. ¿Cómo cambio mi avatar? Hay un link ahí para que cambie de avatar. De una, dice Benjamín. Ok. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. ¿No sale el mono? Tiene que salir ahí. Comentando sale. Comentando sale. Vamos a hacer eso. El mes ya comenzó. Vamos por el día 6. Vamos por el día. ¡Ay, Michui! ¡Ay, ay, ay! ¡Firulay! Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Voy a poner una tabla. La tabla. El avatar. O lo mejor dicho. El usuario más ganador de la batalla de avatares. Se va a ganar 50 dólares al final del mes. ¡No! No, todavía que ganen la batalla ganan dinero. ¡Qué malvado! Yo que soy la más parlanchina del chat. Ok, no. Pata con champiñón. Sí, está bien, ¿no? Está bien. Imagínense. 50 dólares al mes. Yo creo que no le cae nada más a nadie. Está bien. Ok. Lo vamos a hacer a partir de mañana. Venimos comenzando el mes. Va a quedar perfecto. Va a quedar perfecto. Y eso va a ser todos los meses. Todos los meses. No, pero 50 dólares es mucho. Lo estoy rectificando. Vamos. Vamos. Uy, 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 uy. Muérete ya. Muérete. 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 Ya. No se puede. No puede ser. No good. Lleva acaso 7000 monedas. ¿Cómo le vamos a ganar? Ya vamos a ver. Pues antes de ganar mucho. Ahorita ya no le hagan nada. Ya vamos a ver qué hacemos. Vamos a inventarnos ahí una dinámica. Yo creo que con los avatares podemos inventarnos varias dinámicas preciosas. Me gusta lo de... Sí, no manches. 50 dólares. Ahí está. Ahí ni de apoyo a la moción. 50 dólares es mucho por estar comentando. De comentar debe ser gratis. No, que ya había dicho. No, hay que rectificarlo. Tengo que hablar con gerencia también. Tengo que hablar con el corporativo aquí de la página. Por estar comentando. Le voy a dar 25 dólares. Está bien. No, te voy a dar por estar comentando. 10 dólares y con cambio. 25. 25. Está bien. Está bien. 25. 25. A partir de mañana voy a hacer una tabla. Aquí, aquí. Aquí a la parte. Una tablita. Ahí. Avatar más ganador. Al final de mes. Quien haya ganado. Tome. 25 dólares. Como 500 lempiras. Está bien. Está bastante. Pero. Pero. Ojito. A este dato perturbador. Si se lo gana un colaborador. El premio asciende a 50 dólares. Maravillosa jugada. Pero. Tengo que comentar. Tengo que. No. Está bien. No. Tengo que consultarlo con gerencia. Pero. Pero yo lo veo bien. Yo. Por mi parte. Lo veo bien. Ah. El premio se multiplica. Si son. Colaboradores. Qué. Qué. No puede ser. Yo. Yo me voy a hacer. De marketing. Yo. Yo voy a. Yo. Yo estudié. Computación. Pero. Pero. Fácilmente. Puedo ir a reclamar mi título de marketing. ¿Por qué no? Ay. 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 Me voy de aquí. Ay. Me voy de aquí. Está buenísima. La dinámica. Ahí está. Sonó. Buenísimo. Eso. Sonó. Buenísimo. Maravilloso. Espérate. Por aquí. Perdón. Hola. María Santibáñez. Bienvenida. Bienvenida. ¿Quién dijo que sonó feo? Banéenmelo. Por favor. ¿Alguien dijo que sonó feo? Banéenlo. Banéenlo. Por favor. Por donde mando mi número de cuenta. ¿Cuándo ganas, cabezón? Tienes que ganar primero. Cuándo ganas, cuándo ganas. Espérate. ¿Dónde tengo que ir? Aquí no. Aquí no. Vamos, pues. Vamos a hacer esa dinámica. A partir de mañana. Tabla de los avatares más ganadores. El ganador al final de mes. El que tenga más batallas ganadas. Se lleva 27. Casi me caigo. No vi eso. ¿Por qué casi me caigo? El avatar más ganador se va a llevar 25 dólares. Pero si ese avatar es un sugar colaborador, se lleva... ¡Ay! Una foto mía exclusiva. En boxer. No, en boxer no. Se lleva 50 dólares. 50 dólares. ¿Para dónde voy ahora? Estoy perdido en este nivel. Ya me perdí. Arriba está la puerta. Adelante están las otras monedas. Ahí está. Está funcionando el marketing. Juan Manuel Ramírez. No. Voy a reclamar mi título de... Voy a reclamar un título de marketing. Qué grande. Qué grande. Bienvenido. Bienvenido. Perdón porque la alerta suena a doble. Está funcionando... Es marketing, gente. Es marketing. Vamos. Vamos. Uy. Y así sucesivamente se van a ganar más premios también. Hay que estar pendiente de los directos. Hay que estar pendiente de los directos. Espera. Agarré la moneda. No la vi. No la vi de a yo. No importa. Voy por la otra. Si le diera mi primer comentario entendería a lo que dije feo. Ontad. Que no lo vi. Se me perdió. Lo anduve buscando. 10 dólares y con cambio. ¿Y ese? Es que se me perdió. Se me perdió. Tabla de colaboradores. Uy. 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 Me. Uy. Más le vale. 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 Vamos. Quedemos en 20 vidas está bien. Si quedamos en 20 vidas está bien. Yo creo que si me cae un muncher en el pepe me mata de una. Que reo. O sea, si me cae directo. Uy. 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 No te lo creo. Creo que al agarrar la llave de las moledas se reinician. Creo. Y si se reinician yo me voy de aquí ya en la chingada. Sí se reinician. Fíjame. No. ¿Qué niveles estos? Como a los odios. Están mal diseñados. Están mal diseñados. Vale el royal. Vamos a ver si gano. Vamos a ver si gano. Increíble. Increíble. Gracias a quien dejó su última reacción ahí. 184. Falta mucho para los 200. Sí. Toca esquipear. Hay que recuperar. Hay que recuperar. Hay que recuperar. Hay que recuperar vidas nuevamente. Qué feos esos niveles que no dan vidas. Qué feos. De verdad. Ay. Ay. Qué fuerte. Este fue comentario. Como dije. La página se llama Marcos Noel. Fabio Iván. Gracias. Por ser el más regalón. Y la verdad. Comentarios son más feos. Ah. Bueno. 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 Se me fue el comentario. Se me fue el comentario. Se me fue la vida. Por estarla leyendo. Mire. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Espérame. Ahorita me concentro. Me concentro. Qué barbaridad. Casi me muero. Casi me muero. Ahí estamos Saludos, Waldo No, qué final Qué final Alex, gracias Alex Gracias Alex Qué final maravilloso Vámonos Aplausos Aplausos Bien, bien, bien Recuperé mis vidas, las que perdí O no, perdí una, ¿no? Llevaba 17, creo Ya lo tenía, ya lo tenía Casi, casi Está bien, salió el Gigi Salió el Gigi, gente Es lo bonito, es lo bonito Es lo bonito Vámonos Tenemos que quedar mínimo en 20 vidas Uy, 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 mi chui, mi chui, mi chui Ay, qué feo está esto Mi chui, mi chui, mi chui Ok, ok Tenemos Jigito a la primera Hello the crack Fabrizio Trejo Hello da de nuevo Bueno, ya saben, gente A partir de mañana Se van a dar Batallas de avatares Vamos a dar menos Eso sí Eso sí Se van a dar por directo Unas tres batallas de avatares Si el directo No, cuatro batallas de avatares Por directo Hello da Por directo Cuatro batallas de avatares Pablo Salinas Hello da Gracias por la reacción Al final de mes El avatar más ganador De las batallas Se va a llevar 25 dólares Está bien Está bien 25 dólares Que se compren ahí No sé Una kawama Una huamaca Y si ese avatar Es un colaborador De la página El premio Se duplica Aplausos 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 Maravillosa jugada Ay Empezando desde cero A partir de mañana A partir de mañana A partir de mañana A partir de mañana Empieza todo desde De cero Por supuesto Por supuesto Hoy no cuenta Todo va a partir de mañana Marketing digital Vamos Y así mensualmente Se van a venir Premios Premios Pueden ser Una vez Bueno Se van a venir Premios más grandes Más grandes De vez en cuando De vez en cuando Se vienen premios buenos I promise you I promise you Las monedas se reinician No Las monedas Se van a valer que eso Vamos a irnos Por el Quien gane Si es colaborador Ojo Ojo Si es colaborador Entra a la catafixia A recoger su premio Y le ponemos Tres puertas A que elija A que elija Un par de muebles Marca ¿Cómo se llama? Tronco Un par de muebles Un par de muebles Mi chamaco Y así Y no sé Le puede llevar Un par de patines Benjamín Sánchez Pérez Gracias por el Hello Da Y no sé qué más Qué más Pero Pero ya veremos Ya veremos Ah mi cuate ¿Qué puede llevar Unos patines Mi cuate? Ups Ups ¿Qué pasó aquí? Ay ¿Qué pasó ahí? Y así Unos muebles Unos muebles Marca No me acuerdo la marca De los que estaban ahí En Familia Conchabelo Un juego de muebles Un juego de sala Una sala Esto va para aquí Ahí era No No entendí Sigo sin entender Se me van las vidas Se me van las vidas Este nivel Es del team Chell Del team De los chelles Eso significa Que es un Quitavidas Entonces le voy a dar Una vida más Si no me lo paso Me lo paso por fuera Si no me lo paso Si no me lo paso Me lo paso por fuera No puede ser Estuvimos cerca Estuvimos cerca Ahí está La sala Te llevas una Una sala Marca Troncoso Ahí está La marca Troncoso Se van a llevar Una sala Marca Troncoso Un increíble Juego De Una bicicleta Era la otra El otro premio Unas bicicletas La forma más fácil De entender Es que Hombre Necesito un consejo Mándelo Mándelo Aquí Consejos amorosos Consejos de la vida Damos todo tipo De consejos Consultorio Marcos En streaming Ahí No creí que me iba a matar En streaming De lunes a viernes No Todos los días 24 7 Vamos Es que Es que Qué viejísimo En programa En familia Con Chabelo En familia Con Chabelo No Te loco Me voy de aquí No Rodo Rodo Es tu internet Rodo Aquí el satélite Va bien El satélite va bien Aquí vamos de maravilla Rodo Me está distraendo Rodo No Ya me voy de aquí también Me voy de aquí también Necesito vidas Necesito vidas Necesito vidas Nos faltan 9 likes Para llegar a los 200 Gente Vamos Que si se puede Si se puede Por favor Recuérdenme Mañana Hacer la tabla Yo voy a intentar Hacerla Antes de empezar Directo Mañana Mañana Por lo menos Hago una media tabla Pedorra De los más ganadores Los voy a ir anotando Ay Se me fue la vida ¿Me regreso? No No porque hay condición O sea Me puedo ir ahí Pero hay condición No Mi ex Ojito Ojito Tenemos Bienvenidos Bienvenidos A En Familia No De Martínez Agustín Bienvenido 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 A este Tu programa De consejos Del amor Hoy tenemos Una historia Súper interesante Que nos envía Una de nuestras Seguidoras Y dice Lo siguiente Mi ex Que me hizo Cuernuda Me devolvió Espérense Espérense Mi ex Que me hizo Cuernuda Me volvió A buscar Después de años Y me dijo Que me seguía Amando Necesito Un consejo De cómo Mandarlo a volar Los leemos En el chat Leemos En el chat El consejo El consejo Más inspirador De la familia Gelaudera Va a quedar fijado Va a quedar fijado Su avatar Su avatar Va a quedar fijado En medio de la pantalla Ok Vamos Consejo Consejo Buenas Buenas Mi buen Marc ¿Cómo te fue hoy? Saludos a los presentes Todo bien Todo bien Todo maravilloso Todo maravilloso Hoy estamos dando Consejos de amor Hoy estamos Tengo otro mejor Bueno José José Tenemos Tenemos otro Tenemos otra historia Interesante En el directo De hoy Familia Bienvenidos Bienvenidos Hoy estamos En una noche especial Una noche maravillosa Y hoy Otro de nuestros seguidores Nos va a mandar Una historia increíble En el chat Saludos Crack Hoy sigue tarde Dani Bienvenido Ahora Marcos El doctor del amor No, no, no Solo soy Solo soy el presentador De este bonito De este bonito programa Que lo hacen ustedes Solo soy el presentador Nada más Ustedes mandan el contenido Y aquí lo divulgamos Aquí lo divulgamos De hecho Vamos a habilitar Un número telefónico Pronto Pronto vamos a habilitar Pronto vamos a habilitar Un número De teléfono Donde van a poder Mandar sus Audios Así es Explicando Pues Explicando Explicando sus Situaciones De la vida De como Les podemos Ayudar Como les podemos Aconsejar En este bonito Grupo De alcohólicos Anónimos Dile que ya Tiene sumido Ahí está Ahí está Marlboro Carlos No uno Consejo Ahí tenemos Consejo Ganador De la noche Ay Espérate Se me va El avión Ay Que hicimos Mal Hicimos algo Mal Ah No 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 Nos confundimos Ahí Espérate Espérate Que me distraigo No Uno de los consejos Que le diga Que tiene a otro Que es Que es mejor En todo Uh Vale Tenemos Consejo De José Consejo De José José Como voy a decirle A tu ex Que le quieres mandar A volar Nos manda José Uno de nuestros Seguidores más activos En el chat Nos dicen Uno de los consejos Que le digas Que tiene a otro Que es mejor En absolutamente Todo Así es Es mejor En absolutamente Todo Consejo Más pedorro José Por favor No Espérate ¿Por qué me metí Por qué me metí Ahí Por si estás dando Consejos pedor Como que da José Tenía que matarlo Tenía No Pero aquí sale Ay Y me dará un gato ¿Cómo lo voy a matar Con un gato ¿Cómo lo voy a matar Con un gato? Mira Ya me lo quito Necesita Ay Hombre Me iba a darte vida José Por tu culpa Por tu culpa Por tus consejos Pedorro Vamos Te aconsejo Que no lo mandes A volar Que vive el amor Bueno Bueno Prosigamos Prosigamos Dn Gracias por el Hello No entendí Por qué estaba En esta especie Aquí Y no entiendo Por qué me pide Como 10.000 monedas rojas Creo que las agarro En un tubo En un túnel Creo Ya me perdí Me perdí Por andar Dando consejos Me puso el cuerno Hace dos años Ah Los hombres Cambian Dice Digo Digo La persona Es como es Es como es Consejos de amor Hay gente La gente no cambia Es rara la persona Que cambia Estamos aquí Dando consejos Matrimoniales Las personas Rara vez Cambian Rara vez Cambian Yo creo Que tienen que pasar Un trauma O algo fuerte Para que cambien Si se cambian De calzoncillo Bueno yo conozco Algunos Que creo que no Hello there Walter Bienvenido Bienvenido Cabezón Saludos a mi bella Honduras Claro que si Claro Of course Of course A my beautiful country To my beautiful country Ya nos mandaron Más historias Ahí está Ahí está Tenemos consejo Consejo de Elizabeth 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 nos dice Un consejo Hacia el taquito Dile que su mejor amigo También es su hermanito De leche Déjame procesar Porque yo subo un poco lento Dile que su mejor amigo Tenemos comentario Tenemos comentario Tenemos comentario Tenemos comentario Qué fuerte Eh Tenemos comentario Ganado Ya vine Cuál es el tema De esta noche El tema De esta noche Es que el taquito Quiere volver Con su ex El taquito Quiere volver Con su ex Necesita consejo Espérate que hay En el tubo No sé Que hay en el tubo Un gato Es que ando perdido En el nivel Ando Y El taquito Quiere volver Con su ex Nos ha comentado Una de nuestras Seguidoras En el chat Está locamente Con las ansias De volver Con su amor Del pasado Un amor único Especial E increíblemente Un amor efusivo Un amor de telenovela Pero Nuestra amiga Y seguidora Elizabeth Batres Dice Que el mejor consejo Que le puede dar Es que le diga Que su amigo También es su hermanito De leche Qué grande Qué grande Fuerte a la vez Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Hay que partir Del punto En que terminar Hay que profundizar En la historia Es cierto Es cierto Tenemos que Profundizar En la historia Hay que Agarrar Una carrera Una carrera De improvisación Es cierto No 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 Profundizamos Tenemos que Profundizar Por qué terminaron Primera vez Por la razón Por la que terminaron Tenemos que Terminar Para llegar De un punto A O un punto B Tenemos que Profundizar En la historia A ver Paquito Cuéntanos Cuéntanos Por qué Han terminado Tan bonita Relación De tanto tiempo Porque hemos Llegado al punto De decirle Que su mejor amigo Es un hermano De leche Tenemos la condición Vamos De aquí Ah Porque le puso El cuerno Hay que Ok Ok Han terminado Porque le puso El cuerno Pero De quién Fue la culpa Fue la culpa Acaso Del taquito O del ex ¿Por qué Ese hombre Decidió Ponerle el cuerno Al taquito ¿Por qué? Tenemos que Tenemos que Llamar Producción Si podemos Llamar Al afectado Al ex Perdón ¿Qué tal bro? Todo bien Todo bien Gracias Grande Grande Thank you Primosh Thank you Gracias por esas 75 estrellas Thank you Tenemos que Llamar Producción Si podemos Contactar Al ex Del taquito Estaría Perfecto Este Este show No termina aquí Vamos a Profundizar Vamos a Profundizar Y si Todo sale Bien Si podemos Unir A esta Pareja Si podemos Si podemos Unir A esta Pareja Si Podemos Unir A esta Bonita Pareja Le vamos A regalar Un carrito Sandwichero Para que Para que Prosigan Con su vida Para que Procigan Su vida Normalmente Vamos Le vamos A regalar Un carrito Sandwichero Vamos Para que Se desarrolle La felicidad Para que Podamos Desarrollar La felicidad Frey Gracias Frey Por eso Hello That Hello That Vamos Vamos Perdón Perdón No sé Por qué Me reí Ni que Fue tan Divertido Lo que Acabo De expresar A donde Vamos A parar A donde Vamos A parar Pero es Candidato El taquito O sea Gaby Es candidata A que Le regalemos Un carrito Sandwichero Vamos A hacer La gestión Vamos A hablar Con la producción Vamos Vamos Capaz No quiera Comerción Tenemos Vidas Of course Of course Tenemos Vidas Bien Bien Tenemos Tres Vidas Vamos A hacer Una Cuidada Con el carrito Que Pase Le Engraziado Que Pase Le Engraziado El Excel El Taquito Nos quedamos Ahí No Ya Llevamos Todas Hora De Directo Gente Llevamos Todas Hora De Directo Mañana Seguimos A partir De Mañana Empiezan A contar Los Wings Hola Wings En Los Avatares Es más Voy buscando Ahí una Tabla Como De Excel Para Ir Anotando Los Nombres De Quienes Llevan Y Ir Sumando Ahí Saludos Luis Salinas Hasta Dallas Texas Aquí Termina Una Emisión Más De Cuéntame Lo Tuyo Cuéntame Lo Tuyo Es Una Nueva Sección En Los Directos Donde Vamos Estar Conversando Nos Van Estar Mandando Historias Increíbles Todas Las Noches Para Debatirlas Aquí En Este Bonito Tu Canal Tu Canal Del Cabezón Hola Samir Ha llegado Tarde Hasta Mañana Nos Vemos Mañana El Taquito Puede Pasar A recoger Su Carrito Sandwichero Que Rico Vámonos Gente Que Pasen Bonita Noche Mañana Seguimos Mañana Continuamos A partir De Mañana Empiezan A contar Las Wings Lo Vuelvo A Mencionar Lo Vuelvo A Mencionar Que Tendremos En El Capítulo De Mañana No Lo Se No Se Lo Pierda Mañana A la misma Hora Si Quiero Saber Más Del Tango La Baleada Venga Mañana Que Mañana A partir De Mañana Las Batallas Que Tiremos Con Los Avatares Van A Contar Quien Gane Más Batallas Al Final Del Mes Se Van Ganar 25 Dólares Esto Es Para Motivar La Interacción En El Chat Tienen Que Comentar Que Contarme Sus Casos De La Vida Real Aquí En Cuéntamelo Tuyo En La Nueva Sección Del Directo Por Supuesto Casos De La Vida Real Con Marcos Consejos De Amor De Trabajo Consejos De La Vida Cotidiana Vámonos A Mimir Le Vamos A Hoss A La Vanidad Gaming Le Vamos A Le Vamos A Decir No Le Digan No Le Digan Que No Le Digan Que Yo Lo Mandé Solo Díganle Tu Suscripción Está Muy Cara La Vanidad Gaming Déjenme Lo Busco Si Lo Encuentro Por favor No Le Digan Que Van De Mi Parte Solo Díganle Tu Suscripción Está Muy Cara ¿Dónde Está ¿Dónde Está No Porque No Me La Baneada Es Que No Lo Encuentro La Baneada O Es Baneada Nada Más Déjenme Ver Si Lo Encuentro Para Hacer El Jogos La Baneada Gaming Es Todo Pegado Si Están Directos Están Directos Vamos A Decirle Bájale Bájale A La Suscripción Por Favor La Baneada La Baneada Nada Pero No Me Aparece No Le Puedo Hacer Host Mismo Juego Ahí No Le Suscripción Está Muy Cara No Le Digan Que Yo Los Mandé Por Fafor No Le Digan Que Yo Los Mandé Por Aquí Está Mario K Mario K Vamos A ver Quien Aparece Por Ahí Los Espectadores Tendrán 30 Segundos Pueden Unirse Al Riot Acepten El Riot Por Fafor Acepten El Riot Pincho Orlando Me Ganaste En El Último Segundo Te Pasa Si Tienen Mario Carrito Pueden Jugar Con Ella También Tendrán Tendrán